Gracias por ver el video No sé, todos los beneficios A ver, cuéntame Ok, bueno mira Como te estuve comentando En tu cita de valoración Venus Legacy es un equipo que está aprobado por la FDA Es uno de los equipos que están ahorita revolucionando todo lo que viene siendo en cuestión de la tecnología y la estética Porque cuenta con cuatro tecnologías Cuenta con lo que viene siendo la radiofrecuencia multipolar A diferencia de otras radiofrecuencias Solo te manejan lo que viene siendo monopolar, tripolar, pentapolar Con negativo y positivo En este caso, este equipo mantiene lo que viene siendo una radiofrecuencia multipolar ¿Qué es esto? Cuenta con más de lo que vienen siendo ocho electrodos En el cual su potencia es más fuerte Si emite un calor, el cual lo que a nosotros nos importa es llegar a un punto terapéutico Con el estímulo no solo de colágeno y elastina Si no vamos más allá con el estímulo que de lo que vienen siendo los fibroblastos Que estos son los que nos van a mantener un resultado duradero No solamente momentáneo Contiene también lo que es pulsos electromagnéticos Que estimula la regeneración celular El vacúm que te ayuda también al sistema linfático Que como habíamos comentado Es el que te ayuda a la eliminación de las toxinas Y el termómetro digital El cual nos va a ayudar a nosotros a siempre estar fijos con la temperatura necesaria ¿Cómo cambia? Eso es lo que sí nosotros les garantizamos Que desde la primera sesión ustedes comienzan a ver un cambio Como un veo Es el que a nosotros nos va a ayudar también a eliminar la toxina Por medio del sistema linfático o de la linfa El calor que se penetra en tu organismo Es un calor el cual nos ayuda a la quema de la grasa Puede ser que tú lo sientas alto Pero sin embargo no te produce una quemadura de primero o segundo grado No, es un calor tolerable ¿Cómo te sientes? Te sientes muy bien ¿Alguna molestia? No Cualquier cosa tú nos indicas ¿Cuántas sesiones son las que tú requieres? Lo ideal son que tú tomes de 8 a 10 sesiones para abdomen Al término de las 10 sesiones tú descansas 15 días, un mes Y puedes volver a iniciar con tu tratamiento O bien sabes que ya tomé yo mis 10 sesiones Quedé maravillada con los resultados Ya tú lo puedes tomar cada 15 días o una vez al mes Para mantenimiento Exactamente ¿Cuánto más podemos utilizar este tipo de tratamiento? En todas las áreas de tu cuerpo Es más fácil que yo te diga en qué áreas no No lo puedo pasar yo lo que viene siendo en la carótida En lo que viene siendo tu tiroides Pero se trabaja desde brazo hasta muslo Como hasta lo que viene siendo también rostro Hoy me voy a hacer un Venus Legacy pero en el rostro O cosas que les, o áreas que quise que me trataran Es que me saquen un poquito el pomulito Que se me vea un poquito más Que me quiten papadita Entonces al ratito les enseño ya cómo quedamos Pero ahorita vamos a comenzar a trabajar Y también trabaja líneas de expresión ¿verdad? Así es Este como te estimula colágeno y elastina Es lo que nos brinda una firmeza Hace que tu piel se vea más jovial Sí, más hidratada, más viva Sí, más jovial De esta manera la línea de expresión se va a suavizar Sí, la línea de expresión se va marcando Porque vamos obviamente, ¿no? Envejeciendo De esta forma, al momento que yo también estimulo colágeno y elastina Es más fácil que el beneficio se vea en piel de tu rostro ¿Por qué? Porque la piel o la carita es más frágil Llego más rápido a la temperatura Es más frágil y no hay tanta grasa Es más delgada a comparación de cuando se trabaja a nivel corporal Ahora está aquí nuestro rostro, su piel es más delgada Sí, y teces blanca La misma aplicación de calor me va a provocar un enrojecibio Se hace como cosquillita Se hace como cosquillita De sí, este no Ahorita vamos a ver Ya con mi pómulo bien levantadito Aquí sin tanta papada ¡Ay, huecho! Vamos a ver si se me gustan de piel ¡Suscríbete al canal! ¡Compo! ¡Suscríbete al canal